y que tal web emprendedores te saluda dante grafico webs puntocom y desde lamentar mundo para el mundo el día de hoy te traigo 10 herramientas que te van a permitir a ti que seas más productivo que hagas las cosas más rápido de una forma más ágil si estas herramientas son las que yo utilizo en mi día a día sí así que puede ser que una que otra la estudia las utilices otras a lo mejor para ti son nuevas en todo caso elige las que tú consideres necesarias más que nada que las puedas aplicar entonces te voy a ir indicando brevemente cada una y también recuerda si es que te gustaría que explicara a más profundidad alguna de estas herramientas me hace saber en los comentarios si para ver si sea con más vídeos sobre eso así que sin más vamos con la primera herramienta y ésta se llama trelo mira a mí tres lo me encanta porque me permite a mí manejar lo que son mis equipos de trabajo para los distintos proyectos y yo voy asignando tareas las personas que que están ahí implicadas por ejemplo para el proyecto que puede ser tu equipo de trabajo puede ser el cliente y a modo de ejemplo y bueno este es un proyecto nuevo y aquí voy colocando las tareas pendientes las tareas en progreso las tareas finalizadas entonces tú puedes añadir en cualquier momento si es que están realizadas simplemente arrastras y sueltas y lo mismo así en cada uno no puedes añadir el número de listas que tú desees desde aquí puedes añadir a las personas que deseas que se involucren dentro del equipo de trabajo al igual manera también para lo que tiene que ver con clientes y entonces esta es una herramienta gratuita y también de pago pero créeme que con la versión gratis te puede servir para un montón de proyectos y en la parte izquierda tenemos lo que es la parte de tableros que vendría a ser los proyectos que tú manejas y vas añadiendo y con eso va desde ahí vas trabajando así que es una herramienta que yo la recomiendo para gestión de proyectos y de equipos así que bueno vamos con la siguiente herramienta y la segunda es no podía faltar en google docs mira yo hace mucho tiempo que dejé de utilizar office si yo todo lo trabajo a nivel online en este caso con google docs porque desde aquí yo puedo crear por ejemplo para los archivos que son de word para excel para lo que es google slides desde aquí también puedo crear formularios en fin es decir desde una sola desde un solo lugar yo prácticamente puedo acceder a cualquier documento puedo compartirlo online puedo seguir editando desde cualquier parte del mundo con que yo tenga internet entonces yo ya necesito ni estar guardando una flash que me olvide el documento y cosas por el estilo sino que siempre voy a exceder si ahora en google docs tú también puedes acceder es una cuenta gratuita y a medida que vayas ya teniendo más aplicaciones o cosas por el estilo entonces tú puedes ahí ir mejorando poco a poco a nivel de capacidad y de otras adicionales y pero con la versión gratuita te sirve más que suficiente y vamos con la tercera herramienta y ésta de aquí se llama obsidian mira en el mercado hay algunas que ver no que no show y yo he probado esas por ejemplo yo probé a ver no por un tiempo me había olvidado de usarlo y cuando volví a usar no sé qué pasó pero me borraron todas las notas que yo tenía ahí entonces eso a mí realmente me desquició porque estaba hay un buen tanto de notas sólo que yo lo había dejado usar bueno si sería unos dos años dos años y medio pero el momento que yo voy a utilizar me topo con esa sorpresa que ver no me borró entonces crees que yo iba a volver a usar eso pues no entonces no show que quise probarlo pero no me gustó mucho la interfaz y en cambio probé obsidian y a mí me encantó porque prácticamente me permite crear todo tipo de notas organizar es como que tú tuvieras lo llaman como tener un segundo o tercer cerebro para ir organizando ideas proyectos inspiración que tú tomas entonces a mí me gusta tenerlo todo en un solo lugar aquí por cuestiones de mi proyecto no te lo puedo mostrar porque sólo tengo que reservado pero es en esencia lo que aquí se maneja no sea tú puedes colocar el nombre de tu proyecto vas añadiendo notas dentro de cada una se puede ir desprendiendo una pueden tener conexiones la una con la otra tú puedes añadir vídeos puedes añadir imágenes arrastras sueltas y todo está interconectado entonces simplemente tú le vas dando clic ahí y ya vas teniendo referencias por ejemplo a lo mejor tenías ideas de algún proyecto o de algún curso cosas por el estilo entonces todo vas tomando notas y eso te permite a ti tener bien organizadas las cosas y ideas de todo lo que vas viendo en el día a día y para que tú lo mantengas ahí como quien dice presente a la vista y en cualquier momento puedes checarlo revisarlo analizarlo añadir editar actualizar en fin son un montón de opciones si es muy chévere esta herramienta y te la recomiendo vamos con la cuarta herramienta de productividad y ésta se llama focal filter mira esto te permite bloquear ciertas páginas que te distraen cuando una persona a nivel cuando uno es emprendedor digital cuando tú estás directamente con tu navegador tú puedes ahí y está youtube redes sociales cualquier página y eso te distrae te desenfoca entonces con esto tú le instalas añades las páginas que tú quieres por ejemplo en este caso evitar ver si le bloqueas por ejemplo por tanto tiempo digamos yo no quiero ver ningunas redes sociales entonces añades los sitios le bloqueas el por ese tiempo y con eso listo entonces tú vas a trabajar ahí enfocado y en todo ese tiempo por más que quieras no no te va a permitir acceder ya esto es diferente por ejemplo a otras extensiones que si tú le instalas por ejemplo desde google chrome tú puedes tener incluso la osadía de querer desactivarle y eso debo hasta me me ha pasado para que tú puedas tratar de romper eso entonces con eso tú simplemente colocas esta herramienta le bloqueas por tanto tiempo y tú con eso tú vas a ir a trabajar digamos de una manera enfocada y vamos con la siguiente y ésta se llama tu gol si está con doble eje tu gol puntocom y esto te va a permitir a ti que vayas midiendo cada trabajo cada acción que tú vayas haciendo entonces con eso tú vas a poder saber con exactitud qué tiempo te lleva tal tarea tal proyecto tal actividad y te lo va midiendo ahí en este caso puede ser por horas minutos y segundos entonces tú ya tienes una certeza o al menos ya conoces el tiempo que te llevaría ese proyecto y dependiendo digamos de tu costo por hora entonces tú ya puedes saber con exactitud por ejemplo cuánto tiempo te va a llevar ese proyecto el costo que tendría y de esa forma entonces tú vas a tener esos datos digamos ya más reales no más visibles para que tú mismo saques digamos a tus revises si por ejemplo te estás demorando mucho en tal cosa o sabes que el tiempo que tú estás ocupando es ese que es asignado propiamente para esa tarea y esto lo puedes controlar tanto para ti como para otra persona entonces es una herramienta genial así que pruébalo chécalo y vamos con la siguiente herramienta hasta se llama google drive de ley que esto es algo bien útil y más que nada porque desde aquí nosotros podemos crear diferentes proyectos carpetas y podemos ahí ir almacenando si es como un disco duro tiene su plan gratuito me parece que es decir de 15 gigas pero luego con el tiempo cuando tú ya vas teniendo más proyectos y más archivos un montón de cosas tú lo puedes aumentar el espacio sí por un costo adicional pero vale la pena pero la ventaja de esto es que puedes acceder a los archivos de cualquier proyecto desde cualquier parte del mundo con que tengas conexión a internet editar actualizar tener accesos directos ahí y todo organizado entonces esto para mí me parece muy bien así que vamos con la siguiente herramienta y está bien hacer a ver 3 4 5 6 vamos con la séptima herramienta y está zoom para mí eso es una herramienta muy buena porque prácticamente cuando tú trabajas a nivel online tú ya no tienes que irte desplazando de un lugar a otro sino que simplemente y haces reuniones con tus clientes puede ser para cambios para comunicar sobre tal o cual cosa para captación de clientes para consultorías en fin entonces esta es una herramienta muy útil que tú también puedes desde grabar las lecciones que tú vas haciendo y eso también pasarlo a tu cliente o a tus estudiantes así que la recomiendo y vamos con la siguiente herramienta y ésta se le llama el tu maíz y si así es la dirección tu maíz y punto hit ha punto yo que esta es una herramienta que te permite trabajar bajo la técnica de pomodoro si no has oído pomodoro bueno es una una técnica que te permite trabajar digamos por bloques de tiempo si pueden ser 25 minutos y luego tú te tomas un descanso y luego sigues trabajando no esto es algo probado que tú lo puedes ir viendo puedes utilizar esta que te cabe comentar o la otra de focal filter como tú te sientas más cómodo si desde aquí tú puedes tranquilamente hacer el uso vas a ver que aquí tiene para mac y para windows entonces puedes utilizarlo y aquí es más que nada es fácil cuando tú ya le instalas entonces ahí tú puedes elegir si quieres trabajar bajo lo que sería la técnica pomodoro para hacer unos pequeños breaks cortitos entonces tú trabajas enfocadas un bloque de tiempo y luego te relajas un rato y luego otra vez vuelves y trabaja así es así como funciona y vamos con la siguiente herramienta y la novena viene a ser google calendar así que ésta nos permita a nosotros esto va a cerrarle ya que nos organicemos para la parte de puede ser fecha concreta de tal reunión para alguna algún momento especial que hay en ese día es para que tú también recibas recordatorios sí entonces con eso tú es como que hicieras una agenda sí pero en vez de hacerlo una agenda digamos física este viene a ser una agenda online entonces tal día se va organizando las diferentes actividades que tú vas a realizar entonces ahí vas añades vas a arrastrando y moviendo elementos de acuerdo y en base a eso entonces tú ya tienes digamos fijo para tal día te permita de ti e ir viendo por ejemplo lo que tú puedes o las tareas que tienes pendientes para ese día o por completar o lo que sea entonces eso lo puedes ir viendo no es una forma de gestionar esto de igual manera también lo puedes integrar con zoom para reuniones en fin es muy interesante sí y vamos con la última herramienta que se le llama x my punto a esta es una muy buena herramienta que te permite a ti crear mapas mentales aquí tienes un ejemplo y hay de distintos tipos y entonces por ejemplo si yo hago scroll puedes hacer por ejemplo mapas de este tipo si aquí están otro tipo de estructuras ejemplos de cómo tú puedes hacer la ventaja de esto es que cada uno de estos se es como que se comprimen o se retraen entonces digamos tú estás haciendo una presentación yo le doy clic en ese punto y pack se me desprende el otro y el otro y el otro entonces con esto tú puedes añadir los puntos importantes de cada uno y simplemente tú ya sabes qué es lo que sale ahí de cada uno claro para eso es necesario que estés dominando el tema pero para que te hagas una idea yo hice un vídeo sobre es más puedes ir a verlo sobre las 30 y más de 33 herramientas para redes sociales lo publiqué dentro de mi canal y ahí estoy utilizando un mapa mental ahí puedes verlo si entonces es una forma bien útil también de por ejemplo para presentaciones organización de ideas en fin es muy interesante y te permite ahí irlo mostrando ya así que bueno ahí están esas 10 herramientas en este caso online de productividad cuéntame cuál de éstas ya las vas a usar cuál te gustó si es que tienes alguna que le hablara más a detalle entonces a mí avisa así como ves hay algunas puedes elegir espero que hayas tomado nota o las vuelvas a revisar y sin más desde grafico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye